Apagalo, apagalo Bueno, yo me quedo aquí, al lado del cruzi y a tomar por... ¿Dónde está el cruzi? El de... La cordura sigue en 70, tío Yo me cago en la puta Voy a apagar el panel directamente Qué objeto maldito tendremos A ver, vamos a verlo, vente Voy Ah, no... Ah, tenemos caja, pero no sé dónde está Es el único ítem que no sé dónde está Si me dice más o menos cómo es la caja, la busco Es una cajita pequeña de música La típica music box pequeñita La que... ¿La que tienes que darle cuerda? Sí No, la que tienes que ir moviéndolo tú Con el... Con la manilla que tiene al lado Claro, es la que le tienes que darle cuerda Bueno, sí, tienes que darle cuerda O sea, luego está el... No sé cómo se dice en inglés Pero el atrapado, ¿sabes? Que es el de... No me acuerdo la musiquita Y luego hace... ¡Wow! ¿Sabes? Atrapada Atrapada A ver, esto se abre ¿Has apagado tú la luz? Ah, ha tirado plomos Atrapada Había luz Sí, ha tirado plomos No sé dónde aparece Atrapada He escuchado... Y yo... ¿Qué? ¿Que eso no? Pues le robo un zapato Por la cara, tío Pues le robo un tacón Me llevo el zapato Me la pela Aquí quizás... No sé dónde aparece la cajita, tío Le voy robando cosas, tío Por ahora tengo un zapato y una gorra Esto en el mercadillo lo vendemos, eh Yo creo que sí Voy... Voy dejando el zapato Hombre estás tú, ¿sabes? Esto es dinero Ahí, ahí... Hala, ya tenemos un zapato Y una gorra Que por cierto yo te abro como quieras, eh Por si acaso Por cierto yo te abro como quieras, eh Mira, tengo un peluche Que puto susto Muchas gracias, joder Que detalle Que puto susto Vamos, eh, buscando fantasmas ahí de mal y jamón En una casa, tío Un cadáver Como que... ¿Dónde está? Ah, hola Pero que... Pero que... Que cojones, tío De mal y jamón la casa entera El fantasma viendo como se roba ahí Hasta las plantas Hostia, buenas... Buenas botas me las llevo Escúchame, botas nuevas Ah, que mal cruz Ah... Normal Normal Estamos... Aquí... Aquí el rotavolta soy yo Escúchame, no Va a entrar su puta madre mientras atacas, eh Vale, pues ya tenemos completadas las fotos Ahora son unas que hacen las transmisiones y ya estaría Aunque ha sido raro Normalmente cuando atacas cierra la puerta No, porque no ha atacado Ah, bueno, claro Pero me cago en la foto ¿Pero por qué estamos tan cuerdos? Porque es principiante Ahora voy a meter un profesional y la tontería se nos va a quitar Si, no, si eso ya lo sé Yo por... Creo que no he jugado nunca en principiantes, entonces De hecho, voy a quitar los crucis y voy a pillar los, eh... Porriños Que se le llaman aquí Vale, pillo un porro Eh... Tiene que pillar mestero también, si no, no lo atiende Vale, ¿cómo se encendía todo esto? Con el click derecho, no le click No, ya, ya, ya El mechero se entiende con el mechero ¿Quién quiere el linterna teniendo un mechero? Vámonos De hecho, sí Hay misiones y vamos a hacer los que... Lo sé, lo sé, lo sé Los desafíos en los que no puedo llegar a linterna No, vale, perdón, tío Solo quería tirarte una turbia, ¿sabes? Luce bien, ¿eh? ¡Joder! Esto fuera ¡Epa! ¡Vale! Creo que no le gusta... Escúchame, creo que... Este es Steam como yo, ¿eh? Este es Fumadores, ¿no? Hola Hola Tiene un palo, tío Qué guapa la skin, tío ¿Iluminarlo bien? ¿Lo está haciendo? En mi cámara al menos lo estaba haciendo Porrito Porrito Área limpiada Y ahora nos queda Reperear Fatabba Y la cordura que nos baje O te va a reír Pero se me ha consumido el porro solo Ahora vuelvo No te preocupes Ah, bueno Tú quédate conmigo y ya está Me quedo aquí a tu lado ¡No te separes! Tranquilo, picha Que aquí no pasa nada Es que de repente Eh... ¡Hijo de puta! No ¡Eh! ¡Chale! Me va a respirar en el esternón Tu puta madre ¡Corre! Hay que pillar al otro ¡Corre, corre, corre! Ahora te cierra ¿Te imaginas? ¿Me cierras la cara? Pues no será la primera vez que pasa eso Me meto un tiro Vale Vale Promedio... Veintinueve, ya queda menos Veintisiete... Ah, ya hemos conseguido promedio veinticinco Vale Pues hay que repelerlo de un ataque y ya Vale, por si acaso ¿Clic derecho o clic izquierdo? Clic derecho Vale Compañero Compañero Maniféstate Eh... Escúchame Le cantamos Con la caja de música le podríamos invocar Eh... Pi-pam-pum Bocadillo de atún ¡Carlo! 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 ¡Ah, no! ¡Que tenemos cartas del tarot! Esto va a ser divertido De verdad Deja Weil Vale, vamos a hacer el truquito de las cartas Vamos a jugar a la roleta rusa Pero con las cartas Vale? Si, si, sale un degustae Vale Oh, esto va a ser divertido El juego va así El que tiene una carta Tiene que estar dentro No puede salir Hasta que la carta se desaparezca ¿Vale? Vale Vale ¿Quieres empezar tu o quieres que empiece yo? Empezando Vale pues salte Y ataca... Sí, 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 lo sé. ¿Te toca? Habla por radio que... Evento bola, te toca. Vale. Con el click derecho activas en la carta para la linterna. Con la G, hijo mío. Al menos déjamela encendida mirando para allá. Vale. Por si acaso. Oye, ¿por qué la agarra de nuevo? Vale. ¿Por qué la tengo yo? ¿Qué cojones? Oye, que no me deja agarrar la carta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo la linterna? Vale, ahora. Aquí, aquí. Ponte aquí dentro y tira la carta. Vale. Dime qué te toca. Eh... Un sol. Vale. Has tenido suerte. Cordura al cien. Vale. ¿Te imaginas que sale cordura al cien mientras está ahí esperando a que bajara cordura, tío? Vale. Ahora mismo está atrapado. No puede atacar. Vale. No veo. Aquí, muchacho, hijo mío. Aquí. ¿Dónde estoy yo? Veo negro. Enciéndeme la luz. ¿Este juego han tocado algo, tío? Lo veo muy oscuro. Sí, la iluminación la han cambiado si tienen los gráficos más altos. Luego me los tengo al mínimo. Pues veo muy bien. ¿Desune? El sol otra vez. Madre mía, qué suerte. Tienes mi colega. No, pero esta vez hay más de zoom, literalmente. En verde, he ganado cordura. Pero... Ay, Dios. Esto... Me estoy quedando sin balas, eh. Te toca, te toca. Te toca. La torre. No me acuerdo qué hacía. ¿Nada malo? Creo. No. No, no. No hacía nada malo, pero no sé qué hacía exactamente. En rojo. He perdido cordura. Vale. Eh... En caso de ataque, ¿me puedo librar con el porro? Vale. Sí, de hecho es lo que hay que hacer. Tienes que... Pero tienes que tirarlo cuando esté cerca. No te asustes, ¿vale? Eh... Vale. Eres consciente... Eres consciente de que veo súper oscuro, de todos modos. Así que espérate, eh, porque... En caso de que se me acerque, no lo veo. Lo va a poner... Yo creo que así lo veo. Vamos a ver. Tírale, tírale. De Tower. Ataque. Tíralé brutal cuando se acerque. Tíralé brutal cuando se acerque. Tíralé brutal, tíralé brutal. Hecho! Hecho! Escóndete en un armario. Escóndete en un armario, escóndete en un árbol. Escóndete en un armario, escóndete... CARE! Está muerto! Esto es nuevo He volado Pero hazme caso Es un zapato Mira el zapato ¿Qué haces ahí? El fumado ¿Qué? Yo no sé ¿Dónde están las cartas? No puedo pillarlas Que a lo mejor con las cartas te puedo revivir He muerto de una forma un poco tetrapléjica Es que es un poco siluado Tranquilo, furcio Conmigo te relajas Ah, has tirado todas las cartas ya Ven aquí, para eso Sí, sí, tú Toma, toma Es que no veía esto ¿Lo viste en el armario? No Ahora entiendo por qué seguiste para adelante Que a un beba Es que no lo vi Ya se fue Vale Vale, vámonos ya Marca miling y nos tiramos Ya estaba marcado Cuando estés, ven aquí a la caravana Bueno, a la furgoneta Y tírame el zapato aquí Justo en el touchpad Tírame el zapato en el touchpad Escúchame, ha sido cómico porque he muerto Escúchame 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 Lo primero No me alejé tanto Pero creo que el personaje se bugueó y ha salido volando Ah, no Porque cuando te mata tienes unos tres segundos para moverte Y luego te muerto Ah, bueno, sí O sea, me pilló en la entrada de... Del coso este ¿Vale? Sí Que por cierto, un momento que voy a abrir la puerta Chao, máster No te escucho, creo, justo Pero ahora sí Chao, máster Hasta luego Y otra cosa Es que en cuanto vi que sonó el este de engancharme Dije Voy a correr a ver a dónde llego Pero sí Vale, vamos a probar en profesión Solté las cartas nada más Así que daré por hecho No las solté yo, se soltará solo Vale Voy a abrir la puerta, un segundo Vale Bueno chicos, ¿qué os está pareciendo este gameplay tan divertido de fasmofobia? No, dejo la... 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. A partir de ahora no hay tiempo para buscar pruebas, o sea, en cuanto entreno más puede atacar. Vale. Y hay que correr a buscar la mierda esta. Vale, las luces están en el garaje, en el sotero. Vale. Yo voy con MF de cara. Ah, truquito, siempre pilla las llaves, de aquí, que es el coche, por si empieza a sonar. Y busca escondites allá donde pasas. Ok. Creo que he encontrado la sala y es en sótano. Que guay. Es una creencia. No sé si es cierto. Áltimo círculo de invocación. Yo pensaba que justamente le decías, yo pensaba que le decías justamente por esto. No, no, no. Esto es el objeto maldito. Ah, vale. Atypical object. Y es... Mira, ¿ves esto de aquí? Esto... Aquí te puedes esconder detrás. Ah, pero pensaba que te... Vale. Ah, yo creo que está aquí. Se está bajando de 10 grados poco a poco. Voy a ver si hay orbes. Paga la linterna, por favor. Hecho. Que si no, no los veo bien. Vale, pilla el termómetro y me está diciéndome si baja la temperatura de 7,5. Uy, va mi colega. Apunta con el MF aquí. Eh, de hecho... MF cuánto? Dos. Dos. Vale, pues sí, tiene que estar aquí. Bueno. Está chilly. Sí, de momento no está muy on fire. De hecho... Por favor, cállate. Dejo el sensor por aquí también. Sí, el sensor de... ¿El sensor? ¿Qué sensor? El poso este. Ah, el Dodge. Es que, a ver... Es un sensor. Es un proyector. Bueno, sí, pero... Si te mueves fuera al lado te ve. Sí, eso sí. Pues ya está un sensor. A ver, no tiene pinta de que haya orbes, pero yo lo dejo para ahí por si acaso. Vamos a poner más cositas. Vale. Pero yo... Ay, yo me...